Qué partido complicados. Empezaron mal, pero vuelven a demostrar, vuelven a reaccionar. Sí, es una realidad que es como que entramos medio extraídos de entrada, los primeros 10, 15 minutos, es como que esperamos que no hagan un gol como para reaccionar. Creo que tenemos que revertir un poco eso. Pero bueno, tuvimos la capacidad como para revertir, creo que empatamos rápido. No jugamos un nuevo partido, creo que estamos de menor a mayor. Habíamos arrancado un buen campeonato, ahora ganamos dos seguidos. Tenemos tres locales y bueno, la intención es tratar de terminar lo más arriba posible. Eso te iba a marcar, sacando a la Copa Argentina, viene el empate, otro triunfo. ¿Empieza a levantar un poquito San Lorenzo? Es lo que buscábamos, si bien quedamos afuera de la Copa Argentina, los que no quedaron el campeonato. Empatamos en Rosario, ganamos en casa todavía con Rodel Cruz, volvimos a hacer ganar afuera. Como te dije, nos quedan tres locales, creo que sería hacer una linda racha para ganar, para meterse en el pelotón de arriba. Después si peleás, mucho mejor, pero la idea es esa. La última, Pipi, arriba estaban discutiendo. ¿Se lo damos todo a Kalinji, medio para vos? No, todo a Kalinji, como definió, todo para él. Gracias, Pipi.